Este martes 30 de enero, a las 16.21 horas, el volcán Popocatépetl registró una explosión y una fumarola de contenido moderado que alcanzó 3 kilómetros de altura. La explosión generó también un ligero movimiento en el suelo y un incendio en la zona de los arenales del volcán que ha sido controlado. Hasta el momento no se registran daños y se mantiene comunicación con los municipios aledaños al volcán. No obstante, se recomienda cubrir tinacos boca y nariz, ya que las partículas producidas por la fragmentación de las rocas durante erupciones provocan irritación aguda en ojos y vías respiratorias y pueden llegar a producir trastornos gastrointestinales. Del mismo modo, se recomienda mantener a los animales de compañía en un lugar techado, además de cubrir cisternas o depósitos de agua para que no se contaminen. Notimex